La directora de Planeación Territorial, Janet Álvarez, instaló la reunión del Consejo Departamental de Planeación para verificar y rendir un informe de los avances del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Boyacá Se Atreve 2012-2015. En esta oportunidad estamos haciendo la presentación del informe de gestión con corte a septiembre 30 de los avances del gobierno departamental. En cada uno de los ejes estamos hablando del eje ambiental, del eje social, del eje económico, del eje de buen gobierno e integración regional. Digamos que estamos muy satisfechos con la evolución que ha tenido el comportamiento de las metas que se planteó el doctor Juan Carlos Granados en el 2012. Y hoy en día podemos entregar un reporte a satisfacción a la ciudadanía y al público en general y a los líderes de la comunidad en el cual nos encontramos por encima de un 90% de cumplimiento del Plan de Desarrollo. Esto quiere decir que a septiembre 30 ya teníamos un gran cumplimiento de estas metas planteadas y programadas durante el cuatrenio y asimismo se revela la ejecución presupuestal y en materia de programación física. Sin duda alguna estas metas hacen que hayamos cumplido y hayamos mejorado la calidad de vida de los boyacenses desde los diferentes aspectos sociales, económicos y ambientales. Asimismo destacó la implementación tablero de control como una herramienta que pueden utilizar los ciudadanos para el seguimiento del Plan de Desarrollo. Es un ejercicio muy ambicioso que tratamos de hacer desde el 2012 y que logramos con mucha efectividad. Hicimos un tablero de control, lo implementamos, es una herramienta de control en línea que puede acceder cualquier ciudadano al que puede ingresar y poder verificar. Pero muy importante también hay que destacar que le estamos dejando una herramienta muy ejecutiva al siguiente gobierno. De manera tal que ellos se van a encontrar con un ejercicio donde ya están compilados los más de 700 indicadores a los cuales les hicimos medición, donde van a encontrar una línea base desde el 2012 y eso les va a facilitar evidentemente programar las metas para el siguiente periodo que se acerca para el gobernador entrante. Este ejercicio también permitió revelar la ejecución en materia de recursos de inversión en proyectos que tienen puntualmente contratos y o convenios de ejecución de manera que le permite al ciudadano verificar cómo ha sido la ejecución en cada uno de los municipios, en las provincias, las fuentes de disponibilidad y cómo se ha ido avanzando para poder garantizar un beneficio y un impacto real en la comunidad. Dentro de los recursos ejecutados en el departamento hubo sectores beneficiados como la infraestructura vial, la educación, la salud y la inversión en el campo, entre otros.